Esta es la distribución del tránsito en el Distrito Nacional por la celebración de la 46ª Asamblea General de la OEA. Serán por 24 horas los días 12, 13, 14 y 15 del presente mes. Estarán cerradas las intersecciones de la Avenida Independencia con las calles Huáscar Tejeda, Alma Mater y otras. En ese orden, la Avenida George Washington con las calles Huáscar Tejeda y Alma Mater. Se realizarán desvíos para retomar en la Avenida George Washington en dirección Oeste-Este, Abraham Lincoln, Independencia y George Washington, así como George Washington en dirección Este-Oeste. Desvíos en la Máximo Gómez, Aristides Fiallo Cabral, Correa y Cidrón, Abraham Lincoln, George Washington.